Por tu marita junta, me estoy tomando Hoy yo voy a tomar, para olvidar, un desengaño La mujer que amé, con toda mi alma, ahí se me fue Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre de amor Oiga mozo, traiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, traiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, traiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, traiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, traiganos más, y más y más que quiero tomar Hoy yo voy a tomar, para olvidar, un desengaño La mujer que amé, con toda mi alma, ahí se me fue Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre de amor Oiga mozo, traiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, traiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, traiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, traiganos más, y más y más que quiero tomar Yo sé mi sabor Oiga mozo, traiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, traiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga más o traigamos más, y más y más que quiero tomar Oiga más o traigamos más, y más y más que quiero tomar Para ti, con buena Oiga más o traigamos más, y más y más que quiero tomar Oiga más o traigamos más, y más y más que quiero tomar Oiga más o traigamos más, y más y más que quiero tomar